Hoy, con Maximiliano, vamos a hablar de comida. ¿De comida de dónde? Ah, sí, de México, claro. De México. Porque Maximiliano es de México. Hola. Hola, ¿qué tal? Pues sí, Maximiliano ha venido de México y quiero que nos digas qué comida de México es la que más te gusta, la que te gusta más. Vale. ¿Qué es lo que más te gusta? Lo que más extraño son los tacos al pastor. Tacos al pastor. Tacos al pastor. Y los tacos, ¿qué son los tacos? Primero empezamos. Bueno, los tacos son una… ¿puedo dibujar tal vez? Sí, puedes dibujar. A ver si sale bien. Es una tortilla de maíz o de harina, pero para pastor es de maíz. De maíz. Entonces, con maíz, ¿no? Con una mazorca de maíz. Sí, le decimos celote en México. Vale. Con el maíz se hace la tortilla. Así es. Y luego hay una… hay un… hay carne de cerdo. Carne. Entonces, con cerdo… con cerdo se hace la carne… la carne del cerdo para el taco. Para el taco. Y también se le pone piña. Oh, piña. ¿En serio? Sí. Ah, sí. No hay tacos al pastor sin piña. Con piña, ¿no? Sí. Ostras. A mí me gusta. Me gusta la piña. Vale. Me gusta la piña, pero siento que las personas que comen piña con pizza deben de tener un lugar reservado en el infierno. Pero no, perdón. Entonces, con pizza, ¿no? No, sí, sin pizza, pero… Con pizza, no. No, sin pizza. Pero en los tacos, sí. En los tacos sabe bien. Vale. Y lleva salsa verde que… no sé de qué esté hecha, pero creo que tiene aguacate… Una salsa que es de color verde, pero no es guacamole. No, no es guacamole, pero creo que tiene aguacate. Realmente no sé qué tenga. Sí, tiene aguacate. Creo, no estoy seguro. Y la salsa roja que supongo que tiene algo rojo. Una salsa también roja, ¿no? Y es picante. Es picante. Creo que la verde pica ligeramente más que la roja. Sí, la verde pica más. Pica más. ¿Qué otra cosa? El cilantro. El cilantro nunca puede faltar. Ah, el cilantro. Sí. El cilantro se come mucho en México. Sí. Se come mucho aquí también, en Tailandia. Sí. Sí, bastante en la comida de la calle. Cilantro. Muy bien. Entonces, lleva salsa, lleva salsa, lleva la torta, la tortilla, piña y cerdo. Y cerdo. Qué rico, ¿eh? Sí, realmente. Suena muy bien. Sí, es para ir una noche y, no sé, comprar seis y al día siguiente no poder despertar. Seis y te comes los seis. Sí, son pequeños realmente. Sí, ¿no? Un taco es así, más o menos. Sí. Pero luego se dobla. Sí. Se come así. Exacto. Pero algo que creo es que los tacos al pastor, su tortilla es más pequeña. Ah, estos tacos que se llaman tacos al pastor. Los tacos con piña y cerdo son tacos al pastor. Sí. La tortilla es más pequeña. Sí. Más que en los demás tacos. Sí. Ligeramente. Y si le pones queso, se le llama gringa. Ah, vale. Con queso, ¿no? Sí. También al pastor. Sí. Pero con queso. Sí. Y es gringa. Así le dicen. Gringa es de Estados Unidos, ¿no? No, no, o sea... ¿No? Eso es... No, no sé por qué. No, creo que sé a qué te refieres, pero no, este... Se le dice así, pero no tiene... No, no tiene... No viene de Estados Unidos. No tiene relación, ¿no? Ah, vale. Con eso, pero... Pero, o sea, lo... Sí. Pues qué bien. A mí me gustan los tacos, pero nunca he probado tacos al pastor. Tacos de esta manera. Deberías un día. Sí. Tendría que probarlos. Cuando vaya a México, los probaré. ¿Qué más, qué más te gusta comer? Las enchiladas y... Las enchiladas también son un plato mexicano muy famoso, muy conocido. Sí, me gustan mucho. ¿Qué llevan las enchiladas? Bueno, es una tortilla también. ¿También la tortilla? ¿También así o más grande? No, es una tortilla igual de maíz, ligeramente más grande. Vale. Son como tacos. Se les pone... A veces queso, que se le llama queso suizo y por eso se le llaman enchiladas suizas, ¿no? Porque vengan de Suiza. Hay un tipo de enchiladas que son enchiladas suizas. Suizas. Pero no vienen de Suiza. Sí, no. No vienen. Es el queso. Es el queso estilo suizo. Es del estilo de Suiza. Sí. Llevan pollo, creo. Llevan pollo también. Vale. Llevan pollo, ¿no? Sí. Llevan pollo y... También se doblan como un taco. Sí. Se comen así. Exacto. Se ponen y se les pone la salsa y queso encima. También queso y salsa. Y salsa. ¿Otra comida mexicana? Los burritos, pero no los burritos estilo americano. No. Son los burritos estilo... En Monterrey hacen los burritos que son con bistec y queso y aguacate. Y sabe muy bien. La tortilla es diferente. Entonces, los burritos... Yo solamente conozco los burritos americanos. Los burritos estadounidenses, ¿no? Los de Taco Bell, sí. Que son... Taco Bell... No sé. No he probado los burritos de Taco Bell. Pero es con una tortilla más grande y que lo enrollan, ¿no? Y se come así. Sí. Los burritos en México también son así. Enrollados y se comen así. Que yo recuerde, no. Al menos en Monterrey, cuando yo estaba creciendo, comía un estilo diferente de burrito. Que eran con bistec, queso, aguacate y tortilla de maíz. Pero no estaban... No eran como los burritos de Sunrise Tacos. El restaurante Sunrise Tacos tiene burritos. Pero no. No eran... No eran como esos. Que son más americanos. Vale. Entonces, ¿no los enrolláis los burritos en México? No. ¿Cómo se comen? ¿Como un taco? Sí, como un taco, pero es más grande. Vale. Vale, vale. Entonces le poníais bistec. Bistec es, bueno, carne, ¿no? Sí. Un trozo de carne. Y queso. A veces, pero sí a veces. Y aguacate. Y aguacate. Aguacate no sé cómo dibujarlo. Tiene un círculo así medio. Ah, sí. ¿No? Aguacate. A mí me gusta, me gusta mucho el aguacate. Me gusta el guacamole, ¿no? Con aguacate se hace guacamole y luego se pueden mojar los... ¿Cómo los llamáis? Nachos. Nachos. Sí. En España los llamamos nachos, pero en México se llaman nachos o se llaman totopos. Ah, sí, es cierto. Totopos también se les... Ok, a veces voy a la tienda y compro totopos. Vale. Pero cuando voy al cine se les llaman nachos. Sí. Creo que nachos es el plato. Vienen totopos con queso, salsa, ¿no? Son los nachos. Ah, sí. Creo que sería... Es similar. Yo cuando fui a México me dio la impresión de que era eso. Estos son totopos y el plato con queso y todo eran los nachos. Pero en España a esto lo llamamos nachos, a los triángulos. Creo que primero fue el totopo y luego fueron los nachos, pero no estoy completamente seguro porque los totopos eran como... Con los totopos haces chilaquiles, que es otra comida mexicana. Hay varios platos. Sí. ¿Conoces a los chilaquiles? He oído. He oído el nombre, pero no sé qué es. No. Sí. Los chilaquiles... No soy... Tal vez estoy diciendo algo mal y alguien ahí está riéndose. Ajaja, está mal. Pero, si bien recuerdo, los totopos los puedes hacer chilaquiles, pero... Es un plato con totopos y más cosas. Sí. Y se les pone pollo, carne de res o queso también, salsa. Mucha comida mexicana lleva queso y salsa, ahora que lo pienso. Sí. Usáis mucho el queso. Sí. Hay una cosa de la comida mexicana que a mí me gusta mucho y es el mole. Sí. Sí. El mole es muy diferente de lo que yo he probado, de lo que existe en la comida española. En España, ¿no? Sí. ¿A ti te gusta el mole? Sí, claro. Hay tipos de mole. Está el mole rojo, verde y uno que es como más negro. Sí. Pero sí, me gusta el que sabe más a chocolate y es picante. Sí. Sabe a chocolate, ¿no? Sí, porque está hecho... Tampoco mucho, pero le ponen chocolate o cacao. Sí. Le ponen cacao en él. Es como un... ¿Cómo? ¿Qué es? No soy un experto, pero... No es una salsa, algo parecido a una salsa o un... Mira, realmente ni siquiera sé la diferencia entre cacao y cocoa, pero sé que le ponen algo de eso y chile. Y... Chile también, chile picante. Sí. Los que he probado no eran muy picantes. No eran muy picantes, así que bueno, yo me los pude comer. Pero también les ponen chile. Sí. Y se come con otras cosas, ¿no? Sí. Con pollo. Con pollo también. Mole con pollo, sí. Creo que es... Creo que... Y con chilaquiles de pollo. Con los chilaquiles, que eran los... Totopos. Vale, el plato hecho con totopos. Sí. Pues sí, está muy bueno. Os recomiendo el mole. Y... Maximiliano os recomienda, pues... Todo esto, ¿no? Sí, claro. Sobre todo los tacos... Al pastor. Al pastor. Pues gracias. Gracias. Gracias por... Por decirnos que... Cuál es tu comida mexicana favorita. Y... Tenéis que probarlo. Tenéis que buscar... Buscad un restaurante mexicano. Cerca de donde vivís. Y tenéis que probar todo esto. ¿Vale? Decidnos abajo, en los comentarios, Decidnos cuál es vuestra comida mexicana favorita. ¿Vale? Venga. Adiós. Bye.